El Viento No podré ya desistir si tu veneno hoy es mi calma Mi calma Sé que probamos acercarnos aún más Necesitando esta locura que viene y se va Es tan difícil no tenerte aquí Es tan amargo mi dolor sin vos Es tan difícil no tenerte aquí Es tan amargo mi dolor sin vos Pues da tanto entender qué pasó Una noche que el olvido despierta Y nos hace perder la razón Y la soledad invadiéndonos el corazón Es tan difícil no tenerte aquí Es tan amargo mi dolor sin vos Es tan difícil no tenerte aquí Es tan amargo mi dolor sin vos Es tan difícil no tenerte aquí Gracias.